Pasadísimos, aquí el monje sano comentando y vamos a hacer la última misión Vamos a hacer ya la última misión, me parece que es Aquí, vamos aquí Venga, ¿dónde está el cochecito? Ahí, gracias, perfecto, parcado Antes de entrar con Donovan A ver las noticias Ah, sí, era de Duval, pero yo lo maté Duvi, Duval, nadie Nada, no pasa nada, después hacemos un parte Con los seguros Este coche bufa, eh, de verdad Este coche bufa una burrada Anda que no es rápido este coche, chavales Bueno, vamos a hacer ya la última misión Pero antes Vamos a llamar al armero Porque tengo aquí un huevo de pasta que no he usado para nada Ahí lo tenemos Putas carreteras, que estrellas son No pitéis que os mato todos, eh Y no dejo a nadie vivo, eh, hijos de puta Venga, salid, hijos de puta Venga Sí, sí, pitarme, cabrones Pero vamos a hacer la misión final Pero antes de llegar al sitio Vamos a hablar con el armero Porque tenemos tren de cientos y pico mil de pasta Ahí estamos Una buena entrada en la autopista, tú Venga, ahí, caña Venga, dale, dale, caña Dale, caña En el siguiente giramos, va Me he saltado, pero no pasa nada No pasa nada, tíos Ahí estamos Bien tomada la curva, chaval Vamos a llamar al armero Es aquí, eh Aparcaremos aquí Pero antes Vamos a llamar al armero Porque tenemos un huevo de pasta Y no lo hemos usado para nada Venga Me quedo sin material ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Ahora voy para allá Aquí estamos Vamos a ver Almas de fuego y mejoras, mejoras Pistolas Almas automáticas, fusiles A ver, ¿qué tenemos por aquí? 46.000 Ya tenemos Esto es gratis Pero, va No, eso no lo quiero Especiales fusiles Como francotirador Hartmann Model of Mayweather Mayweather con mirilla La Viper Y la Hound Visión nocturna Esto sin munición Si A A tope Munición Estabilidad Y estabilidad Perfecto Tenemos estabilidad Y precisión 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 Vale, perfecto Es que aquí igual tenemos La Mayweather No A ver Daño Esta Esta es mejor Perfecto Perfecto Volver Fusiles Ya está Armas automáticas Automat Esta es una mierda Lucho Stormer No Esto igual Pistolas Vamos a ver Y el Dulca Tenemos Tenemos el Dulca La silenciada Fuenix El Clipper Precisión Ahí estamos Ahí estamos Munición Munición Perfecto Estabilidad Estabilidad Ahí estamos O no Pues Pues Hostia Que no Que no No he hecho Lo otro No he hecho Todo Tío Había más cosas Que no he hecho Cabrones Bueno va Después de hablar Con este Lo vuelvo a llamar Nos hemos gastado Una pasta ¿Vale? ¡Fuerte! ¡Así me lo hicimos de encima! ¡Al menos por un tiempo! ¡Pero nos estamos adelantando! ¡Todavía queda matar a Jordi y a Sal! ¡Escucha esto! ¡Te va a encantar! ¡Jordi! ¡Vuelve el culo! ¡Ven aquí! Tu tío Tommy ha muerto. Supongo que debías de hablar. Pero un chaval listo y podría haber sido cualquier cosa. Le dije que estudiaba derecho, pero él quiso ir a Cuba. Lo siento, papá. Se lo que significaba para ti. ¡Tirado de Tomás! He pedido todos los favores posibles, pero no he servido de nada. Estamos jodidos. ¡Estoy muy jodido! ¡Tonterías! ¡Todavía nos quedan algunos pobres! ¡Salgamos a la que haya gustado este mamón! ¡Todos los mierdas de esta bomba huelen la sangre como unos figurones! ¡Mi sangre! ¡¿Entiendes?! ¡Matarían a su madre! ¡O sea quien que le habían visitado! ¡No duraría el miedo ahí fuera! ¡Menudo montón de mierda! ¡Eres tal marcado! ¡Algo habrá que podamos saber! ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡Qué! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Llama a todos los hombres que nos tienen! ¡Que se reúnan con los brazos en el cajima! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Venga vamos a por ellos! Buena banda sonora Y con mi francotirador que acabo de comprar chaval Los voy a voler Veo el casino Matas al marcano Blindado el vehículo por si acaso Perfecto Me estoy gastando una pasta gansa Ahora si Todo mejor a los coches Perfecto Joder Ahí estamos Esto lo recupera Vito La resistencia es una mierda No lo he conseguido A Vito no le he podido Dar a todo Lo siento Si Ahora si Ahora si Vámonos al casino Ya tenemos el coche a tope Blindado Y con velocidad máxima Vámonos Todos los coches blindados Y tenemos 88.000 de pasta Antes he tenido 320 y pico mil Al puto casino Vamos Ahí tenemos Venga dale caña Venga Que se note que te he modificado Venga Antes ibas más rápido Tira 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 Hemos tirado mucho y nos han la curva nos espera a ver, es que este vehículo ya lo teníamos vamos a ver si podemos conseguir un vehículo modificado este mismo pero modificado con las mejoras vehículos tu 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 voy a pie por el centro y necesito otro buga si, ahora mismo te lo doy ahora si, eh, con las mejoras chaval si, somos maledujas pero te voy a matar perfecto si, ahora si ahora si que está con las mejoras suena diferente tira mucho, tira mucho a ver si lo puedo poner a bufar a ver si lo puedo poner a bufar si, tanto ahora si que está mejorado chavales ahora si que está mejorado antes no, pero ahora si si, si como bufa ahora chavales venga, vamos a ver si podemos conseguir una recta buena ese es el mismo coche que yo ese es el mismo coche que yo a ver si podemos conseguir una recta buena mira, eh 120 135 no paramos ves bufa mucho, bufa mucho ahora si que está mejorado chavales y blindado, eh venga, vamos nos fuimos ya en 150 millas en un segundo antes esa autopista de antes nos lo hubiéramos follado bueno, no nos fuimos por ahí hombre, autopista, autopista si, si, por arriba venga, vamos a tope ahí estamos autopista vamos a darle caña vaya fail ahí estamos así me gusta la puta recta infinita a tope mira que velocidad llegamos 150 hostias y nos ha salido un trofeo 358 trucado por haber llegado tanta velocidad máxima chavales y sin nadie aquí nos hemos ido volados el casino no pero en esta parte nunca habíamos ido ahí estamos llegamos llegamos así no vamos a aparcar vale 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 tenemos dos tenemos dos opciones ven hijo de puta ¿dónde estás? ¿dónde estás? mierda no desde ahí no y ya hijos de puta joder a ver perfecto, a la calle ahí lo tenemos ¡no! aquí había uno puta ahora sí por ahí hay uno venía cabrones ahí hay vamos a avanzar venga cabrones venga venga poco a poco vamos avanzando venga la mierda vale, solo queda ese tonto por ahí ¿estáis? ¿estáis? sí sí, 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 estáis cayendo como moscas buena descripción buena descripción tomad tomad medicina de la buena chavalas anda que no me he gastado el pasta ¿eh? anda que no me he gastado el pasta ¿y un Vargas? deja que se ocupen de esto los chicos de abajo para eso se les paga no he venido para ver cómo hacen el trabajo los demás he venido para acabar con ese cabrón como acordamos ten cuidado ¿vale? no es de mí de quién debes preocuparte vale, vamos a ver el Vargas colección hemos cogido un Vargas esta perfecto pues vámonos ¿dónde estás cabrón? vamos a ir por aquí para matar al Giorgio uff ¿y es que se me vaya la pinza? hostia, pues sí le he cagado le he cagado, le he cagado por hacer esa jugarreta con el coche le he cagado haciendo el tonto con el coche pero ha molado ha molado la jugarreta con el coche valió la pena valió la pena chavales valió la pena con el coche y pamba tenía que haberle dado más velocidad para seguro que lo mataba directo con el coche vale, perfecto perfecto tenemos aquí un sabe vamos 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 a volver a hacer lo del coche es que este coche es muy golosón pide que lo que lo lancen es muy golosón este coche vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo otra vez esto es es porto ahí estamos ahí estamos joder nos ha salido bien la jugarreta joder me han flanqueado no te joden a ti perro flauta venga eso está muerto ¿eh? yugonio ¿qué es eso? ¿dónde están? puta mira la mierda mira este como ha muerto sigamos aquí aquí desde la planta de arriba tenemos más ángulo como se mueve ¿no? joder ese me está tocando los cojones venga la mierda ya hostia este de aquí me está tocando los cojones este de aquí venga la mierda ya coño que no muere no tengo munición tengo que recargar ah que es el tonto ese o no el que está ahí es el tonto ya no estoy venga no duele no duele no duele no duele mira no saldrás de aquí vivo chaval me han flanqueado antes ¿quién me está flanqueando por el otro lado? estoy atrapado ¿dónde están? ahí ¿ya? venga ya está ¿no? vamos a ver si ya está mierda joder aquí hay un Vargas aquí a la derecha vale ¿dónde está el Vargas? ahí aquí está vamos a ver colección el último Vargas Vargas aquí estamos muy bueno vamos a pillar el botiquín que está aquí vale y vamos a ir para arriba por aquí ¿no? joder joder hostia hola 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 siempre 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 pensé que eras mi hijo que quitabas de él y de mí pero no lo que estabas entendiendo no me mataste porque le llevaste me mataste porque creías que eras mi niño me voy a ir a todos nosotros nunca fue por ti mi padre haría cualquier cosa adiós adiós tío ya solo queda el tío lú hostia ya vamos a por él ya vamos a por él sé que crees estar solo en este mundo rincón pero no lo estás nunca lo estarás ¿quién es este? ¿quién eres tú? ¿estás solo? oh, mola vamos a matarlo directamente chavales oh, mira aquí es donde se reunían sí te voy a tirar ¿qué tal? vaya vista ¿eh? la primera vez que vine a esta ciudad no era más que una lecina de segunda y ahora mira resmán ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿vale? acabó cuando apareciste por esas escaleras en el medio viejo ¿qué tal? ¿qué tal? no bebas es veneno no tiro no iré a ningún plato no está mal prefiero un mes tras la vuelta de mi hermano Lucio desea tener que por ellas venía una escala en un barco y un gigante aparecía para tirarme por la boda caía al agua y limpía como una roca y había otro donde unas serpientes no paraban de mi cama ven ¿sabes cuál me ha creado más? ¿sabes? 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 iba en ataúd de mierda con el cuello cortado como un si sabía ¿sabes? 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 ¡Uf! ¿Pero no está aquí? Sí. ¿A quién está? Mi hijo ha muerto. Y me estoy tomando algo por su asesino. No voy a disculparme por lo que hay por lo que hay. Si me quieres, paría mucho. Yo no voy a decir de los cuentos que hablan. No voy a disculparme. No he venido buscando de disculparme. No, no sé. No me equivocaba contigo, ¿eh? Lo supe desde que te vi la primera vez. Los hombres como nosotros estamos malos. Solo sabemos que está pasando. Y somos los mejores. ¿Qué? Que Dios me perdone ¡Hostia! ¡Mierda! No me ha dado tiempo Estaba mirando a ver ¿Qué había por aquí, tío? Y digo, me cago en la puta Se ha suicidado ¡Hala mierda, tío! No quería que fuera así, tío Se me ha suicidado Me cago en todo, tío Por mirar si había un coleccionable de mierda Venga, nos vamos ¿Los socios? Sí Vito Escaleta No, no, el hijo puta del Mafia 2 No, no, el hijo puta del Mafia 2 ¿Sabes quién sabe, tío? Supongo que eres Leo, carajo Vamos a dar un paseo, tú y yo Seguramente no te sorprenda, pero... ¿El resto de la comisión que tienes muerto? A ti Y a todos los que han tenido algo que ver con esto Lo que ha pasado es entre Marcano y yo No entiendes Yo y todos Pero los negocios ahora sí te vuelven paranoico e irracional Ven a la comisión Y empiezan a pensar A ellos puede pasarte lo mismo Estás aquí para decidir si vais a ir a mí He venido a entregar un mensaje Tienes lo que querías Esto se acaba aquí Y ahora No tengo problemas con vosotros No hay necesidad de cambiar, ¿no crees? No, señor A cambio Tienes los asuntos Como quieras ¿Quieres vender heroína? Poner una casa de putas en cada esquina A mí me la trae floja ¿Qué importa? Es el 20% A mí me la trae floja 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 Entonces será la última vez que nos veamos Sí Te deseo suerte, hijo ¿Qué? 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 Bueno Vamos a hablar con Donovan y con el padre James Este no es el mío, ¿eh? Este no bufa tanto Ese es el del casino Dame este Este es el mío Bueno, chavales, pues hasta aquí el gameplay de hoy Y en el siguiente veremos el desenlace ya total, ¿eh? Hasta la próxima, adiós